Arriba con el cuarteto, vamos, bailando Yo sé que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro no lo van a sepultar Porque es tan puro, tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor Toda esa herencia que ya en Córdoba se dio Y desde entonces late en mi corazón Y lo persigue una nueva generación Buenos Aires tiene el tango Y la Rioja con la Chaya Los salteños con la zamba En corriente el chamamé En Santiago del Estero Gozan con la chacarera Y todos los cordobeses Cuartetean hasta morir Al tunga, tunga, tunga No lo van a sepultar El ritmo de cuarteto Nunca, nunca morirá Al tunga, tunga, tunga No lo van a sepultar El ritmo de cuarteto Nunca, nunca morirá No, no, no Nunca morirá No, no, no Será siempre inmortal Sí, sí, sí Siempre vivirá Sí, sí, sí Te lo puedo asegurar Eso sí, así, así, así Vamos Yo sé que hay gente Que rechaza la verdad Y se avergüenza De esta pura realidad Al ritmo nuestro No lo van a sepultar Porque es tan puro Tiene estilo natural Y defendemos con orgullo Y mucho amor Toda esa herencia Que ya en Córdoba se dio Y desde entonces Ya te en mi corazón Y lo persigue Una nueva generación San Luis, San Juan y Mendoza Con sus cuecas Y sus donadas Jujuy, su carnavalito La Patagonia Ritmo sureño Santa Fe Entre ríos Misiones Guarañas Y chamarritas Y todos Los cordobeses Cuartetean Hasta morir Al Tunga 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 No lo van a sepultar El ritmo de Cuarteto Nunca, nunca Morirá Al Tunga Tunga No lo van a sepultar El ritmo de Cuarteto Nunca, nunca Morirá No, no, no Nunca morirá No, no, no Será siempre mortal Sí, sí, sí Siempre vivirá Sí, sí, sí Te lo puedo asegurar Y vamos Que se acaba Ahí vas No lo van a sepultar No lo van a sepultar No lo van a sepultar No lo van a sepultar